Vale, pues día de mantenimientos, día de desatranque Jaén, vamos a ir con el camión a hacer la ruta, que tenemos bastantes trabajos, vamos a ganar bien de dinerete, lo único, antes de cobrar, bueno, todavía no se van a pagar de hecho, vamos a comprar lo de la mezcla Y vamos a comprar también el radiador, nos vamos a dejar 1700 pavos, pillamos esto, el sobre, nos lo llevamos, y día de desatranque Jaén, vamos a empezar por el pueblo, yo creo, dejamos el sobre y volvemos hacia casa ¿O no? No, 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 lo vamos a hacer al revés, lo vamos a hacer al revés, y el motivo es que ya tenemos aquí una carga, no voy a vaciar por aquí la cisterna porque me decís que te multan Así que vamos a ir al revés, lo último el pueblo y luego descargamos en el vertedero, así que let's go, vámonos Desatranques Saxo Gaming Con esta pedal aérea va, y sobre todo el freno, claro, que aquí para frenar en este juego hay que clavar el pedal a tope, prácticamente a tope Y con los otros, con los míos, con los Geuximbel, súper complicado clavar el pedal a tope Así que realmente, pues sí, para el tema frenar y eso, va mejor ¿Cuánto cuesta el juego? Lo tenéis en Steam Ahí va uno todo chuscado Lo tenéis en Steam, no sé si son, madre mía, la pulpa Ah, que hay rally, tú Lo tenéis en Steam y creo que está por 15 euros Los NPCs no conocen lo que es El freno Creo que acaba de quedar bastante bien Demostrado, ¿no? Mete marcha Los NPCs no conocen el freno ¿Cómo iba ese hombre, no? Iba fresco Iba bastante fresco Voy a ir por aquí, por el borde Ya me ha dado miedo, pero el rally es para el otro lado No sé por qué ¿Van para allá? Bueno, llevo el cinturón y realmente el que va a morir es él Ah, son dos sentidos, uno cada día el fin de Entonces nos toca en este sentido hoy Sábado para allá Domingo para el otro lado Podría estar bien venir un día aquí de espectadores de rally, ¿no? A ver cómo van Me cuelo por aquí Vale, y tenemos que vaciar la fosa séptica de una de estas casas De esta de aquí Perfecto Primer trabajito La fosa séptica está allí al fondo Venimos por aquí Este es el primero de los cuatro trabajos que tenemos Hola amigo, ¿qué tal? Vengo a vaciarte Tu mierda Van frescos, ¿eh? Van bastante frescos Dale Ahí está Yo creo que nos valdrá Ahora, lo que hay que hacer es Activar la parte trasera esta Para que vaya aspirando Esto Y le damos a... Como era Como era Ahí ¡Que chupe, que chupe! ¿Por qué no estás Bragando? ¿Le he dado a la bomba? Al principio le he dado ¿Está tragando? ¿Por qué no estás aspirando? Esa orquilla puede estar jugosa, ¿eh? ¡Eh! Off track Off track Por cuatro Amigo, ¿estás bien? Hay una cosa Tienes una palanca en medio del coche Que sirve para meter cambios Pues bien Si la llevas a la derecha Y para atrás Es la marcha atrás Pero bueno Pues lo tuyo, ¿eh? A ver Si quieres tirar el árbol A tu rollo Bueno Volvemos otra vez Esto no quiere aguantarse aquí De pies Vamos para allá Toma dos Ha ido cerca Ha ido muy cerca No, 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 no A ver si lo matamos a ese hombre Hola amigo Tú eras el de la fosa séptica, ¿no? Otra vez Me suena Creo que me suena Vamos Más al pixel no se puede estar O sea, está clavao A ver Que directamente se pone O sea, es ahí Sí o sí Está un poco bug Sí Pero es el juego Cosa del juego Ahí está chupando Ahí tiene que ir lentamente ¿Por qué no aspira, tío? No aspira, tío No lo comprendo No lo comprendo Es esta casa A ver El cruce Justo Aquí es la horquilla esta Que casi nos comemos un coche Justo Salimos de nuestra casa Las vías del tren Cruce Giramos izquierda Y en el cruce Es donde Están cruzando aquí Justo en esta curva Nosotros nos venimos recto Y nos venimos aquí Aquí no hay más casas Si es que no hay otra posibilidad Porque aquí No hay más casas Vamos a dejarlo ahí A ver A ver qué sucede Intento Cuatro mil novecientos ochenta y ocho Coma tres 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 Desde el cinto Tal del modo conducción A ver Amigo ¿Quieres que te vacíe la fosa o no? Vamos a echarlo un poquito para adelante Un poquito solo A una distancia decente Vamos a ver No está mal ¿Se podría acercar más? Sí Pero yo creo que Suficiente Era... Yo creo que es lo que ha dicho Albert Lo de estar ahí posicionados Yo creo Porque ahora sí que está pillando Yo creo que Ha sido eso Realmente Yo creo que ha sido eso Ay Yo creo que era eso Que dice Albert Que estábamos aquí posicionados Es súper absurdo Lo es Pero yo creo que Va a ser eso Porque acabamos de hacer exactamente Lo mismo que hemos hecho Las otras dos veces No tiene ningún sentido Pero bueno Mil doscientos De lujo Vale A ver Importante Vamos a andar Si no justos de diésel Para esto A ver Coñe Esto Baja el eje A ver si no la liamos ahora Con lo más importante Esto se buguea más Que una escopeta de feria No te digo yo Vale La tenemos Y ahora Se supone Que si cogemos de aquí No De ahí no De la puntita Y la ponemos Ahí Vámonos Le ponemos la tapa Hacemos nuestro trabajo Bien Clavao Vamos Ha habido alguien Que ha matado a unos cuantos Este rally No está muy bien regulado Hay que tener Un poco más de cuidado Con donde se pone El público Claro Madre mía Con la gorra Para atrás Y ese también ha muerto Madre mía O sea Vale Yo me iba a poner aquí fuera Pero creo que no es buena idea A ver Voy a subir aquí Y malo sea Que rebote hasta aquí Bueno a ver Vigilármelo Vale Vigilármelo Voy a boxes Madre mía Que rookie No Que rookie Me han traído unos regalices Para ver el show A ver Que pase otro Y nos vamos Mientras me como unos regalices ¿Qué os parece? Me voy a quedar a ver otro Busco otra curva En la que quede gente viva ¿No? Venga Vámonos A seguir trabajando Aunque está interesante Aquí el asunto Está interesante Creo que es aquí No estoy muy seguro Si os digo la verdad Ahí hay una fosa Vamos a mirar Vamos a bajarnos Sí, aquí es Vale Esto no tiene Mala pinta Fácil Marcha atrás Y para allá Vamos Dale, dale Pero dale Parece una pelmanta Lo vas a fundir Hombre Give me the money Gracias 5.000 pavetes Que están muy Pero muy bien Lo único Sí, sí Lo sé Que huele mal Para lo Para lo Que no estamos Para derrochar Sí, me viene de lujo la pasta Ahora mismo No No No, no te voy a mirar de suerte. ¡No te voy a mierda! ¡No te voy a mierda! Uno más. Nos queda un trabajo más. ¡Venga! Lo que iba a ser nada, llevamos dos horas. Dos horas de reloj que estoy grabando. Dos horas llevamos. Voy a hacer cuatro trabajos de nada. Dos horas. Ahora, ¿dónde se vacía esto? Es ahí en el vertedero, pero ¿cómo va esto? Pagas y luego lo hacías. El camión tiene reloj, ¿dónde? Ah, en el centro. Es verdad. Tengo razón. El camión tiene reloj. El camión tiene reloj. El camión tiene reloj. Tengo un poco más. Esto lo hay que dejaré. ¡No te voy a mierda! Vale. ¿Y dónde se vacía? Retrocede a través de las puertas del garaje. vacío, el tanque en la rejilla. Vale, aquí dentro. Ah, vale, hay que echarlo ahí por la rejilla. Vale, vale, vale. 1.300, ¿eh? O sea... O sea, al final volvemos a casa con el mismo dinero que hemos salido. Casi, casi. ¡Hala! ¡Qué estrés! Ya sé cómo voy a llamar este vídeo. Este trabajo es una mierda. Ya está. Título del vídeo. Paciencia. Solo queda uno. Estoy enfadado. Estoy enfadado. Tательно. Título de abril. Título de abril. Título de abril. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno Venga Y es el último trabajo Con esto, así que sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Que le den a la manguera Así de claro Me la aspiro Luego reaparece ¡Hogar! Dulce hogar, han pasado cuatro días Pero estamos de vuelta Madre mía, qué suplicio de trabajo Este trabajo Es una mierda No tiene otra definición Se acabó Se acabó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!